En el marco de... ayer veíamos sobre el final del programa, un poco las imágenes, un ratito antes de que comience el acto de entrega de vivienda, 63 unidades habitacionales en el barrio Doctor Montaña. ¿Eso queda cerca o lejos de la costanera nueva? Y queda... No, pero es toda la zona o no. Y es más, atrás de esto se conoce como el Montaña Norte. Más bien te diría que es lindero ya con el Pirayuí, porque cruza la vía y entra al Pirayuí. Es una zona allá atrás de la... Es una zona hacia donde se expande la ciudad, indefectiblemente. Pero es donde van a terminar confluyendo los dos barrios, digamos. Se van a unir prácticamente, digamos. Sería como pasar del Santa Rosa al San Pablo. Pero se va a pasar en algún momento ahí del Montaña al Pirayuí porque están muy cerquita y es una zona donde seguramente se van a seguir construyendo viviendas. Ayer a mí me llamó la atención algo que mencionó Valdés en su discurso. Me puse a chuspear un poquito más. Es más, estaba abriendo un portal de hace algunos años en Corrientes. Y todos recordaremos lo que ocurrió durante la gestión del ingeniero Fabián Ríos. En ese momento, entre las ideas y vueltas, los tironeos entre el municipio de la capital, la provincia, el municipio del Invico, la Nación y la provincia de Corrientes, época del esplendor del kirchnerismo, donde se bajaban muchos programas nacionales de manera directa con el gobierno, desde el gobierno nacional a través del municipio. En un momento, la OEM firma el municipio en el marco de una reunión de paritaria, les anuncia que le van a entregar 200 unidades habitacionales a los empleados municipales. que se iban a construir con fondos nacionales, que lo iba a construir el municipio de la capital, porque esos terrenos eran de la municipalidad. Bueno, todos contentos, en realidad después hubo todo un proceso. ¿Qué es lo que decía Fabián Ríos en ese momento? Que esos empleados municipales no podían completar los requisitos que le exige el Instituto de Vivienda de Corrientes para ser beneficiados por una vivienda del Invico. Entonces, toda esa gente iba a ingresar a un padrón y iba a ingresar a un sorteo. Yo conozco gente que se inscribió. Bueno, yo ayer a la mañana, después que terminó todo, mostré un poquito de esto en el programa de Varela y después me encontré con un beneficiario que justamente iba a pedir, me dice, yo creo que me dijo la casa 27, me dijo hasta el número, y él va a mirar su casa. Pues me dijo, señor, están robando todo acá, me dijo, nadie cuida. Bueno, ¿qué pasó? Eso que estamos viendo son casas llenas de... Esas son las casas de Fabián Ríos, de los empleados municipales, que cada una de esas casitas... Pero qué picardía, todo eso así, abandonado. Cada una de esas casas tiene nombre y apellido consignado. Esta ponele la casa 25, que pertenece a Marcelo Isarral de la Alado, casa 26, ya tienen los papeles, porque justo ayer me encontré con un señor que iba en moto con su señora atrás, que se va a mate, por cierto, me quedé a hablar un rato con ellos y me contó esto. Pero qué picardía, todo eso abandonado. Yo ya tengo todos los papeles, señor, me dice. Y me dice, le están robando todas las cosas que quedan acá. Pero ahí estamos viendo, ¿están adentro qué tienen? ¿Tienen las instalaciones o algo? Y hay viviendas que llegaron a un grado de avance de hasta el 50%. Fíjate esas del fondo, que vemos ahí, ya tienen los tirantes arriba. Claro, pues de hecho no tienen. Ya tenían. Y las de más atrás, las blancas, porque después yo di la vuelta y estuve viendo un poquito ahí, todavía conservan las chapas. Pero se robaron parte de la... Ya tenían hasta instalada la carcasa, digamos, de las ventanas de alguna... Qué pena esto. Y se robaron. Bueno, ¿qué pasó? Los tiempos políticos después cambiaron en la ciudad. Obviamente nadie siguió gestionando esto, se abandonó. Además, la municipalidad no tenía la capacidad para construir esto. No tenía la capacidad para construir esto. En ese momento, y era sido lo más lógico, porque creo que esto también tiene que ver con lo otro que nosotros decimos, lo que hablábamos antes. Esto es lo del déficit habitacional. Y sobre todo que se nota en la provincia de Corrientes. Porque nosotros, y hemos hablado de esto hasta el cansancio, la enorme cantidad de viviendas que se han venido entregando acá nomás en el Chaco y no así en la provincia de Corrientes. Lo ideal de aquel momento hubiera sido gestionar los fondos específicos, un programa específico que lo administra el INVICO, que construya el INVICO para poder llevar adelante este programa y no que el municipio de la capital se largue a hacer vivienda. Pero bueno, eso fue lo que ocurrió en aquel momento en el cual se bajaban cosas de manera directa, insisto, del gobierno nacional. La cuestión es esta, y ahí está. Ninguno más de los funcionarios o exfuncionarios de Fabián Ríos reclamaron porque los fondos siguieran fluyendo para la provincia, por lo menos, o el traspaso o algo como para gestionar esta vivienda. Fíjense, esto es dinero que prácticamente se echó al abandono. Hoy es un monte. Es un monte. Así están esas viviendas. ¿Y cuánta gente hay que necesita una vivienda? ¿Cuánta gente hay? Qué triste para aquellos que con tanta expectativa seguramente se inscribieron. Porque me acuerdo que habían que inscribirse. Pero te digo, ayer me encontré con una persona. Y que iba a ver su casa. Y va a ver su casa y está viendo que le roban los tirantes, le roban las chapas. Y yo le digo, mire, yo sinceramente lo único que le puedo decir es que hace 20 minutos, en un discurso, acá acaban de comprometerse a que en grupos de A50 van a ir terminando estas viviendas. También, ¿qué habrá pasado con las empresas? Porque digo, la municipalidad contrató, estaban distribuidas en cuatro empresas diferentes, que eran las que iban a construir esta vivienda en la época de Farian. ¿Cuatro empresas constructoras de acá? Exactamente. Y que empleaban a Correntino, o sea, empleaban a municipales, qué sé yo. Bueno, y se iban a construir. ¿Qué pasó con esas empresas? Uno entiende que los certificados no se habrán pagado más, los fondos no habrán venido más. Y lentamente las empresas se fueron retirando de ese lugar. Ahora bien, para llegar al anuncio que hizo Valdés ayer, ¿pero quién le dijo que le va a terminar esas casas? Va a terminar esas casas, de A50, porque vos imaginate, vos ya tenés consignado. El señor me dijo, yo tengo todos mis papeles, señor. Yo tengo todos mis papeles, yo soy uno de los sorteados. Mi casa es la número 27, por ejemplo, me acuerdo el número. ¿23, pero era? No, 23 era la señora. 23 era la señora que salió con Valdés, que ya está habitando su casa. Bueno, yo, esa de mi casa, la Dalia me dice, y el tema es que acá vienen a la noche, están robando lo poco que queda, se llevan las chapas, se llevan los tirantes, se llevan lo que pueden de estas casas que están derruidas. La provincia de Corrientes, el INVICO, logró descolgar este plan, digamos, este sistema que lo idearon durante la gestión de Fabian Río, del programa original que estaba dentro de Nación. Como esto estaba hecho, en algunos casos, al 25, al 50%, lo colocaron dentro de un programa que se llama Reconstruir. Reconstruir. Escucha, esto está cerca de las que entregaron ayer. A la vuelta. A la vuelta. Me da mucha pena esto. Bueno, una casa de estas hoy debe estar más o menos en 12, 13 millones de pesos. No, mucho más. Bueno. Mucho más. Por el valor del mercado hoy es mucho más. Bueno, pero lo que tenés que poner, por ejemplo, en esta casita, que están en 25, 50% del grado de avance. Además de toda la evaluación. Vos tenés que primero evaluar, digamos, cuánto de esas sirve, qué sirve, qué hay que hacer de vuelta, qué hay que recomendar, qué hay que sacar. No, esta pared no sirve, la verdad que hay que echarla y hacerla de vuelta. Bueno, pero, viste, son estas cosas que han venido pasando a lo largo de la historia, de la triste historia de la relación de la nación y la discriminación que durante años la provincia de Corrientes ha sufrido. Porque en realidad estas son las consecuencias. Nos quedamos sin vivienda. Cada vez hay más gente que necesita vivienda. Y yo pensaba ayer, cuando me enteraba de lo que ocurría con esa gente, intentó entrar a Limbico, ¿por qué no van a reclamarle a los tipos que en aquella época se erguían acá como gestores del gobierno nacional, que bajaban vivienda, que consigan los fondos para terminar esta vivienda? ¿Qué pasó con esto? ¿Y la ilusión de que son 200 empleados municipales? Ocho y media. Nos vamos a la pausa. Hoy hablamos de que cada vez menos argentinos tienen casa propia. Y te preguntamos cuál es tu situación en este sentido. Mándanos un audio, contanos y ganate los premios.